Vamos al libro Vamos a cargar Intro ni que intra Entro, intro, dicen, vaya tela Vale, pues como es evidente que en los juegos En el juego te marcan sitios a los que hay en amarillo y otros sin marcar Si, exacto En teoría tengo que ir a San Arcan Vale A buscar la siguiente esfera Que es este enlace Pero, ah mira Ahora me pone fácil el combate Ah no, es Bicaneles Tres Tres estrellas, la cosa es que ayer me mataron Eh, mucho Brother, hola tribalónimo Por eso te digo que a lo mejor podríamos ir a algo más fácil La isla Beside ya la hemos hecho Podríamos ir a Kilika, por ejemplo Que los combates son más fáciles Así también podemos parmear un poquito Y hacemos la siguiente misión Sea la que sea ¿Os parece o qué? Hola soy Conout Empiezo por lo fácil Sí, ¿no? Claro, me da rabia porque no estoy siguiendo la historia exactamente Pero bueno, vamos Vamos a Kilika ¿Cómo lo veis? Malvoreo, ¿qué tal? Muy buenas No estoy jugando a Fornicity Por favor Vale No me ocupe A ver, es broma Go Kilika Venga Ninguna misión, eh ¿Pone ahora? Kilika puede? Pone que no hay misión Por eso Y en Luka hay misión Misión cumplida Y en Migen Ninguna misión Pero cuando llegue ¿Se activa la misión? A lo mejor es que se activa luego No lo sé Sí, ¿no? Venga, va Pues vamos a Kilika Tengo una profesión nueva ¿Vale? No la habéis visto Porque me la han dado en el farmeo ¿Sabes dónde estamos? En el puerto Kilika La Liga Juvenil Ayudó a reconstruirlo Y ahora es un pueblo muy animal Al principio Todos estaban agradecidos Pero últimamente Hay problemas Parece que la tensión Entre la Liga Juvenil Y Nuevo Yevon Va en aumento Vale Vale Vale, pues ayer farmeando Me dieron una nueva Profesión Porque simplemente Me pasé el torneo Del barco Para subir un poquito Eso es lo que hice Vale Entonces me dieron Me dieron esto Psicomante Que parece un mago Mago de apoyo ¿No? Mago Verde ¿Sería? La odié profundamente ¿En serio? Jodas Bueno, pues vamos a Vamos a ver ¿Qué pasa por aquí? Vamos a ver ¿Qué leches Hay por aquí? ¿Este es todo El pescado fresco Que hay hoy? Nada me fastidia Más que los clientes Que nunca compran Ni un pescado Y no paran de quejarse Normal Mago verde Sí, exacto Bueno, vamos a dar Un pacheo Por Kilika Hola Kilika Está dividida Entre partidarios De la liga juvenil Y Nuevo Yebon ¿Quieres fruta del bosque? No Ahora se pueden Comprar tejidos De Besaita A muy buen precio Bienvenida A ver Dame un tejido Bueno Estas cosas están muy bien Pero ya tengo de todo Contra el sueño Hostia Tres mil pavos No No la quiero Hola Kilika ¿Qué tal? Está Bartelo Bueno pues Vamos a ver Qué leches Hacemos aquí Hola Madari Acabo de iniciar Ahora mismo Cuando pases por aquí Será mejor que tengas cuidado A veces caen objetos Desde arriba Aquí vive una chica Que antes era invocadora Ah, vale O sea que tengo que ir A ver a esa ¿Esto es Pokémon? Sí La primera temporada La veía Y el juego El Pokémon rojo Lo tenía Lo tengo de hecho Porque no lo he tirado El pueblo está precioso Incluso más Que antes de que lo arrasara Así A ver es que la historia La Kilika fue muy triste Ya está Está con la polémica Este Es siempre igual ¿Jugamos a los cazasferas? No Bueno No sé dónde leches Estoy yendo Ah Escena Dona Está bien Tú lo has querido Dona Vete de aquí No 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 Mejor avisa También Anda Si tengo visita Me alegro de verte ¿Qué le pasa a Bartelo? Nada especial Yo soy de la liga juvenil Y él de nuevo Llevo Por eso la convivencia No es fácil Pero lleváis juntos Tanto tiempo Cada cual defiende Lo suyo Exacto Y ahora Dejadme O sea ¿Se han peleado Por el partido de fútbol? ¿En serio? Es como la típica casa Que uno es del Barça Y otro es del Madrid ¿No? Venga 1500 Todos para Tú no te metas Déjame Vale Vale De Bartelo Dice Pobre hombre Vale Pues no sé Vamos a buscar Al pobre Bartelo ¿No? Que se ha ido así Como corriendo Nadie sabe Donde tengo que ir ¿No? Ya por Voy a por ir Ya por ir avanzando Más que nada Abuela Aquí Vení a abrirte más Está prohibido Vale Ok O sea que hay muchas casas Pero no me dejan entrar A ni una Bueno también es normal ¿No? Que eso de ir entrando En casas ajenas Ojalá me acordara de algo Bueno el problema Es que si no hay nada Que se acuerde Pues voy más lenta A no ser que me mire una guía Voy más lenta Y de cara al stream Pues No Tampoco pasa nada En algún lugar De Kilika Hay una esfera Alucinante Me interesa Manto de luna Muchos mantos de luna Hay aquí Hola Los clavos de Cristo ¿Qué tal? Vale Por aquí No ¿Dónde leches Ha ido Bartelo? Y los mega spoilers Yo es que no me acuerdo De nada La verdad Jugamos en las cataesferas Tú eres el sindicato De Leblanc No Hostia el vídeo Ni aún así No a ver Yo en su día jugué Media horita Y lo dejé Porque no Como que no me llega ¿Sabes? Pero bueno No está mal Reconozco que el sistema Me está gustando El sistema de batalla Un perro Bueno voy a grabar No sé por qué Porque ya que estoy aquí Grabo Pero no he hecho nada Me he llegado con el 10 Si lo regalaban Pobre juego ¿Quieres que te acerque al bosque? Sí, por favor No sé si la he liado Qué vagos No pueden ir andando ¿Quieres ayuda extra? Siempre quiero ayuda extra ¿Por qué no? ¿Por qué no iba a querer? ¿Dónde tengo que ir, tío? Ah, no puedo hacer nada ¿Qué hago? ¿Me vuelvo al barco? Pero Pero ¿Pero eres nuevo, mani? ¿Qué manía tenéis, tío? Me da rabia Porque además Lo he explicado 80 veces Bueno, pues si no quieres Colaborar No colabora Me voy a ir a la cámara Que te da cosa guay Poco más Vaya En un barco En ese barco Porque es el único Que hay No sé si es un barco Es un barco En su barco Inji Muchas gracias Bueno, pues como no sé Qué hacer Y no parece que Nadie lo sepa Pues nos vamos Un momento ¿Eso es un tesoro? No, las ruinas No me las he pasado Obvio Pero porque no podía Con el combate Y he decidido Ir a otro sitio Pero aquí tampoco Voy a farmear mucho Porque no hay combates Hola, Kinji ¿Qué tal? He visto gente Que suele poner Back City Allowed Es que la verdad Es que ya Ya me flipa el concepto O sea Es absurdo Porque si yo quisiera Jugar sola Jugaría sola ¿Sabes? Entonces Ya me parece absurdo De por sí Pero bueno No sé Vamos al barco volador Pues ala Claro Es que si pone Que no hay misión Pues será que no hay misión Sí Pero bueno Aquí lo he dicho mil veces Y yo que sé ¿Sabes? Si no No lo diría en el chat Si no quisiera Ya lo diría Si no No diría ¿Qué tengo que hacer? No, no te lo digo Bueno Absurdo Vale Vamos Es que no sé qué hacer Ahora mismo Es que lo suyo Sería ir a A San Arcan Vale Hombre Ahora me pone Tres estrellas Y el otro día Me ponía cuatro Es Maxity Te ha dado una chorrada ¿Cómo vas de colas de Fénix? Pues la verdad es que mal No tengo ni una ¿Debería? ¿Compro alguna en Kilika? Voy muy mal De verdad Espera Pues vuelvo a Kilika Y compro O no sé si tengo tienda En el barco ¿Tengo tienda? Así tengo tienda Está el El colega ese del bar ¿No? Bueno Estoy ralentizando mucho el stream Porque no sé qué hacer Me sabe muy mal No a ver Si a mí me da igual Dar vueltas Pero me da igual a mí Pero de cara al stream No me da igual Con las de Fénix A ver No tengo ni una Voy a Voy a comprar No he hecho nada Si empecé ayer He hecho Beside No he hecho nada más Sí Wic Waka y Lulu La cama Mira Me voy a dar vueltas Y ya está No Culpa mía Por no mirarme una guía Me la tendría que haber mirado Eso es verdad Bueno Vamos a ver No a Luca A Luca fuimos Ayer Es verdad No me he acordado Ayer hicimos Beside Y Luca Es lo que hicimos ayer A la Roca Songo ¿Dónde están Las Roca Songo? Roca Songo Pero tiene tres estrellas Como Hola Alpaca Tengo una bestisfera Que me encontré ayer En el torneo En el propio barco O sea que hice el torneo Ah en Yose si que hay una Pero pone ninguna misión aquí Bueno pues vamos Sí Claro Después de que derrotamos a Sin La gente empezó a distanciarse Durante mucho tiempo El templo de Yose Estuvo abandonado Pero ahora La zona de los camarotes El templo de Yose Se llama Marroca Eres famosa Juni Mejor que te acostumbres Yo solo quiero paz Y tranquilidad Pobre Ha llevado una vida Tan requerida A lo mejor Se está haciendo vieja ¿De quién hablas? Hola Baja Ese es Gipal El líder De los no sé quién A veces es un poco pesado Pero es buen tío Empecemos las entrevistas Adelante Si parece simpático Bolita de guardar Que no me da No me No lo he leído Aún tengo dos delante Quiero empezar a trabajar ¿Qué está haciendo Entrevistas El pavo? No me puedo colar No me imagino Vale Pues me tengo que esperar ¿Quieres cargarte La vida excavando? Bueno No sé si te puedes Explicitarlo No sé El porcentaje Vale Vale Sí Ya veo que los puedo visitar Hola Garland Gracias Garland Ay mira No sé si va por tiempo O es que estoy haciendo Alguna acción Que hace que Que corra la cola Cola de penas Venga Vamos a ver Si hay algún tesorillo Por allí Como este templo Como este templo Ha sido abandonado Y estaba descuidado Decidimos utilizarlo Restaurar un templo Con máquinas Como han cambiado Los tiempos Me toca ya Me toca ya No Voy a hablar con este Parece que siempre que hablo con alguien Corre la cola Era eso Los mecanistas Eso era Vale Vale A ver No la voy a dejar El resto puede ir donde quiera Siempre tengo que hacer Ok Qué coñazo Excavar Vale Ya está La entrevista Qué es eso de excavar La remuneración Vale Vale O sea que hay que entrar En el templo Ya he hecho la entrevista Eso era la entrevista Ok Veo que te has inscrito Entra y sigue las instrucciones Vale Vale Hola Traijardino ¿Qué tal? Jo Pero esto es un coñazo Que no haya una historia que seguir Hostia No sé qué han dicho Ay ¿Qué dios Busteará? ¿Qué pago? Hola ¿Has venido para la entrevista? La gran invocadora Quiere una entrevista Ex invocadora No está bien No está bien Seguir Hola Kinky ¿Qué tal? Diccionario 21 A ver Donde ha ido Ha dicho que le siga Pero no me he dado cuenta Donde ha ido Arriba no Vaya salto Porque hay un monstruo ahí Exactamente Las cámaras de fantasía La verdad es que la cámara es maravillosa Tengo que seguirle Afuera Ahora soy buscadora de tesoros Y cantante Vale Fantasía Sí Lo que pasa es que estoy dando vueltas Porque no sé qué hacer Y me sale muy mal Me sale fatal La verdad Pero bueno Lo que sé Vamos para ahí Los clavos de Cristo Yo salte de pequeña Así No me hice daño Pero me llevé una hostia De una monja del cole Y eso sí que me hizo daño Vale Miguel Hasta luego O sea El tío me ha dicho Sígueme Pero no sé Donde cojones ha ido Pero sí Me agobio Sí Ha ido fuera Pues he estado fuera Y no había nada Hay que dar algo Que te revienta A la mira que cambio Hombre A la mínima No Estaba Estaba cantado Lo que tenía que ocurrir Sí La verdad es que La música No es muy de templos O sea Es que Es una herejía La música Pero Hola Sinomune Sigo para atrás Pero Ah vale Es verdad Que no te sales aquí Y para salirte Tienes que irte al barco Verdad No me acordaba Vale Nunca había estado Tan cerca De una celebridad He cumplido Quizá me acostumbre Mejor que no Vaya Si es la hija del Tid ¿Qué tal? Tengo un nombre ¿Y al hermano Le va bien? Como siempre Colega Sigue Sigue con él Hola Tere ¿Tú? Fain Encantada Hemos venido Para la entrevista Sí La entrevista Hola Aire Seguro que queréis Excavar Se trata del desierto Chicas No de un picnic Estamos seguras Está bien Os contrato Bienvenidas ¿Eh? Os contrato No sé Por qué Una estrella Como tú Quieres jugar En la arena Pero si tienes Derecho a hacerlo ¿Vale? Hola Pablo Yo he hecho De mi parte Excavar Tanto como queráis Gracias Mostrade esta carta A una mujer Que se llama Nadal Que está en el desierto De Picanel A excavar A gusto Vea Vale O sea que Ahora tengo que ir Al desierto De Picanel ¿No? Esto es información Digo Al desierto Que nos vamos Venga Muy lógico Todo El problema Que le veo Es que tampoco Es la historia Lo que te lleva A hacer cosas ¿Sabes? O sea una cosa Es que te den libertad Y otra cosa Es que realmente Venga Desierto activo Dos estrellas Están Sí, Tere De vez en cuando No siempre Las semanas pasadas Le dimos La isla La isla Vicanel El lugar Donde hasta hace dos años Estaba el hogar De los Albert Este es el remaster La mayoría se fueron Pero aún hay algunos Que viven aquí Dicen que hay muchísimas máquinas Enterradas bajo la arena Del desierto Yo os haré de Sherpa Sea lo que seas Creo que esa duna Antes no estaba allí Empecé Tengo que seguir Laro Mierda No Vale, vale No pasa nada Gente Ahora bailamos Bailamos Vale Yuna Bailar Venga Un baile nocturno Muy rico Y atacamos al perro Hola Bueno De momento Con este equipo Ya vamos bien Así que a lo mejor Iría mejor una tiradora Ahora mismo Pero bueno Vale Vale No parece muy difícil De momento Está todo bien Bueno Vale Un baile nocturno O sea El baile es para cegarlo Como veis Ciega un montón Acometida a todas No Todas no Dos coletas Muchísimas gracias Por ese polo guaso Un bailecito Baile aburrido Vale Tenemos el baile aburrido ¿Qué dices al vídeo? Vale Tenemos el baile aburrido Vamos a ver Habilidades De Yuna Estrella Pop Baile aburrido Era el del sueño Mientras dura Gozan de beat doble Vamos a hacer el baile mudo Porque el baile mudo Ya lo tengo empezado Y va muy bien Contra los planes Y estas cosas Sabes lo que te digo Venga Ya pero El sistema Mola muchísimo No solo mola Sino que es divertido Y es que es eso Te ofrece muchas posibilidades Tío A mí me encanta Venga Vamos a seguir Con el Es que de momento Va bien Sabes Si tuvieras Lo arrebatado No Vamos a robarle Vamos a robarle Cartera Hola Guachi ¿Qué tal? No le recuerdo mucho Porque eran mujeres Dos coletas Creo que te equivocas No ese es el motivo Creo Ese es el motivo Hostia Magia negra Vamos a hacer un baile Mudo O baile aburrido Venga Vamos a ver Si le dormimos Lo que pasa Que es absurdo Dormirle Claro Hola Chuchurrito Un poquito Si Si Eso es bien Como te las presentan Un poquito Si que estuve Farmeando La verdad Pero es que Si no Se hubiera hecho Horrible hoy Bueno Pero no mucho Estuve Lo que es En el barco En el barco En el torneo Pues me apunté Hasta que Lo gané El torneo El torneo eran Pues Cuatro combates O así ¿Qué le pasa? Se ha quedado Se ha quedado Quieta Ah vale Que era una estrés Riku Conoces el camino ¿Verdad? Riku Tenemos problemas Vale Franky Que aproveche Y moriron Desidratados Hola Esquaris ¿Qué tal? Welcome Welcome Oh Intruts Detectat un intruts A l'àrea A l'àrea 5 Que me lo tengo inventat ¿Qué fan aquestes? ¿Creus que están vives? Les agafem I les portem Hola Yaquen Bienvenidas Us he entrubat Al gas Bumpeo Favra Número 4 Venga ¿Estás cerrado? Vale Vamos a la bola Ni telenovelas Indias Indias Que no Que no Que no Que no Muchas gracias Por este polo vaso Dice que tuvieron Que trasladar El campamento Para escapar De una tormenta De arena Podríamos haber Buscado el buscado Y nunca Lo habríamos Encontrado No Yaquenlo Apagando Muy lenta Més Mercy Se acerca A una gran Tormenta De arena Y tendrá Más puerta De la que Puede resistir El barco Volador Veo Que salir De aquí Será difícil Más Difícil No sé, capítulo 1 Pues no sabría decirte, la verdad Como te dejan toda la libertad del mundo, pues no lo sé Vale ¿Quieres excavar? Venga Tengo el permiso De nada Ah, no, no, tengo la carta Claro Ahí esa picante está cubierta Por un basto de sierra Si vosaltres voleu excavar Heu de tenir el permiso del de la Nadala Eh, no vingueu aquí Si no tingueu el permiso Eh, es veu que hi ha una tempesta de sorra Això és el que està dic Vale Vale Soy el único mercader de la isla Muéstrame la mercancía, por favor A lo de fuego Reduce el daño a fuego Eso está bien, ¿no? ¿Agrega elemento fuego a atacar? Vale, estará bien Pero esto estará bien en Macalania Aquí no Porque aquí fuego, pues los gusanos me van a... Así sí que mola la historia, ¿verdad? Vídeos viva Hola, bala ¿Qué tal? Squarish, merci Eh, ¿dónde hechos tengo que ir? O sea... Ah La zona oeste es relativamente segura Ese es el punto principal Vale Que sí, quiero excavar ¿Quién es Nadala? Por Dios bendito En la antigüedad tuvo una guerra entre máquinas Y dicen que se fue Cuando la isla se convirtió en un desierto Vale Va, tú ¿Qué cojones es Nadala? Ah Es... Es una... Es una... No sé qué Hola Y Canel ¿Es el orden de hacer cosas? Vale, ahora mismo Tengo que ir a ver a una tal Nadala Y no sé quién cojones es Nadala Eh, ¿tú a dónde vas? Es peligroso Es que estoy flipando ¿Quién es Nadala? ¿Eres tú Nadala? No es Nadala Tengo que hablar con todos Pero si ya he hablado con todos Ah No creo que tarde en volver ¿En serio? Tengo que esperar Jajajaja 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 ¿Me vuelvo al barco? ¿O qué? Buscando a Nadala Jajajaja 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 El punto blanco Es la bola de guardar Hola Lionheart ¿Qué tal? No, estoy en Steam ¿Cómo que te vas a ir? Pues ya lo he hecho Y me han dicho que no salga Que es peligroso Bueno, no sé ¿Quieres excavar? Sí Te desobtiene el permiso de nadar Venga, pues me voy a hablar Mira Este juego de verdad Esto es una mierda ¿Y si me voy al barco volador Y vuelvo? A lo mejor Ah, no puedo irme No me dejan irme El de la derecha Este de aquí Hola Testero ¿Qué tal? En la zona sur Está el oasis Es una zona muy peligrosa Ya te hablaré En otra ocasión En la zona central Es demasiado extensa No podemos escalar Puede acceder al área de trabajo Con el joven Pero no es posible Excavar con él Si tuviéramos algún medio De transporte más pequeño Y manejable Sería más fácil Muy bien pensado este juego La verdad te lo digo Maravilloso todo Maravilloso Así Así sí que se hacen los juegos Aquí el motivo va a ser este Y no que sean mujeres Me cabe la leche Estoy flipando Mira Ya he arribado La Nadala Esta la tenía yo jugando Nos llama Nadala Hay una semana Ay no me he Quina calor Capa Por aquí Arriba Hola Ociópatas ¿Qué tal? La tía es cara Esa es una tableta Nadala ¿Dónde estás? A mírala Yo también Los calos de Cristo Prisa estoy ocupada Hay mucho que excavar Nadie para hacerlo Juni Enséñale la carta de Gipal Ah ¿Vosotras sois las nuevas? Ajá Nosotras mismas Encantada de conocerte Veo que la invocatora También tiene dificultades De algún tipo No eres especial ¿Ve? No te voy a dar Tratamiento especial Iré al grano Tenéis que ir aquí Ah Y si está muy lejos Os llevarán en el hover Quiero hablar con el piloto Vale Sí En el equipo de Blitz Yo la tenía esta Pero no se me va a nadal Venga Vamos a hablar con el piloto Del hover Sota que está aquí Te me sale bien Este acento Si teniu tot assegurat ¿Quieres aprender algo? ¿Quieres aprender algo? Entonces los diccionarios Te vendrán bien para estudiar Vale Hola 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 guapa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me habla el robot Vale ¿En qué consiste excavar? Objeto Objeto importante Posición del hover Vale ¿Y qué tengo? ¿Qué tengo que ir como andando? ¿O qué? No te alejes mucho Pieza de ataque Vuelve a hover Al tiempo Bueno Pero espérate Que me da tiempo Aquí hombre 40 segundos Vale Hasta que si no vuelvo Me muero aquí ¿No? Shaper Muchísimas gracias Por ese Fogazo 40 segundos Me da de la tiempo Hasta ir al otro O el tiempo sigue corriendo En la batalla Entonces ya no Eres la reina Del pop Bailar Baila en oxígeno Está muy chulo Ociópatra Hace el sistema Pero que mucho Hola Yayo Fuerza para arriba La Riku Vamos a ponerte Bueno No tiene nada más De pegar ahora mismo Como la he liado En la cocina ¿Qué has hecho? La Riku ¿Ah sí? Baile mudo Ah Y hemos aprendido El baile mudo Que dice Oye Pero Una pregunta Las habilidades Las subo De todas las Vestisferas Que llevo Equipadas No O sea No hay ninguna Que se esté quedando Me da tiempo A ir hasta la otra Y volver A ver si Solo hasta esta No sé Hola pirulas ¿Qué tal? Vamos a bailar Vamos a bailar Un poco de pop Del job Equipado ¿Sí? Vives del gimme Y dice Hombre Pero si es que está rotísimo Lo de cegar a todo el mundo La habilidad El job de bailarina Es cutre a matar Pero está roto Rote Pachi rules Muchas gracias por ese Follow Vaso Dios que no llego Dios que no llego Rápido Escava Ocho Siete Fin de la excavación Uno cada vez que uses la habilidad ¿Cómo? ¿En serio? ¿Qué esperabas? Que no se os suba la cabeza Pero habéis hecho un buen trabajo Tomad vuestra recompensa ¡Viva! Gracias Hola Por favor ¿Qué tal? Disfrutar Disfrutar De lo bueno Dejaros de fallar Noche silenciosa Ay Y así me gusta Que me vayas copiando la chuleta Vale Gracias Vale Un momento Vamos a ver Porque yo Acabo de tener Una losa nueva Ataque mudé Bueno Esto está rotísimo Esta se la voy a poner A la yuna Creo Porque la que tengo No me acaba de gustar Vamos a ponerle Pistol Vamos a ponerle Popstar I wanna be a popstar Rikminomoto Vamos a ponerle esto Vamos a ponerle Maga negra Vamos a ponerle Maga blanca Y aquí Pues le puedo poner O fiestera O fiestera O psicomante Ya que estoy haciendo A la yuna Más de support Porque como todo No sabe El bot Lo gana El support He obtenido Los canzones Psicomante ¿No? Psicomantis Venga Es que fiestera Me gusta también Psicomantis Está Pues yo juraría Que Que las habilidades Las ganan todas Porque yo estoy subiendo Habilidades Que ni siquiera Me las he puesto O sea por ejemplo Ladrona Bueno Tengo un 3 Pero porque no lo he llevado En la Pero todas estas Pistolera Casi ni me la he puesto Con la yuna Y ya tengo Aprendidas Todas estas Y no la he usado Prácticamente Eh No Tribalón Se le da Memoricard Muy bien Si vosotros decís que no Me lo voy a creer Pero La estrella Pop Vale Entonces voy a cambiarle La losa Vamos a ponerle La noche silenciosa A la yuna Y vamos a ponerle Que le puedo poner Para empezar La estrella Pop Es que la estrella Pop es muy buena Yo lo siento Pero es terriblemente buena Yuna O sea esta habilidad Esto Esto está rotísimo Baile festivo Esto está muy bien Preno Venga Preno para todos Canción de aliento Esto está muy bien Aumenta la punta Todo está muy bien Es que si pudiera Las llevaría a las tres De Popstar Lo que pasa Que nadie haría daño Lo bueno ¿Por cuál debería Ruda por este? Los últimos Catastro ¿Sí? Es que Es que estaba Asunto rojo Hola Vengo de parte Bajamut Pues hola Neolupi ¿Qué tal? Pues welcome Se su cuenta baja Ahí haciendo sus Mega fulgores Y sus cosas ¿No? Claro Y entrenando En las nalgas En el gimnasio Porque las tienen Un poco Bueno Bueno Claro Claro Y ya me imagino Que luego tendrán defensa Pero de momento Me está yendo De puta madre Venga Luffy Muchísimas gracias Por ese Palo vaso Vamos a seguir Os paso gente A los que no hayáis Estado nunca Por aquí El resumen Del canal Que es un vídeo De un minutito Con varios clips Para que veáis El tipo de juego Que me gusta Jugar Creo que resume Bastante bien La esencia Del canal Tiro rápido Bueno vale Pero si ya lo tengo Aprendido Vale vale Bueno vamos al lío ¿Volvemos a excavar O que? Que no se Vamos a ponernos Por cierto Porque hemos Escogido cosas Defensa Mudez Vamos a ponerle No a esta A la Riku Esta está bien Vamos a verla La ayuna Un poco más De defendida Esta no Anillo de fuego Vamos a ponerle Defensa de fuego Que aquí habrá gente Que haga fuego ¿No? Estamos en el desierto Es lo que te digo A lo de fuego Efecto fuego No Efecto no lo quiero Quiero defensa En medio de jugar Venga Esta muy bien Uno de los más A ver Reconozco que La intro ayer Me puso Me puso Rojita Me puse colorada ¿Eh? Al jugar La La Da un poco De vergüenza ajena Pero bueno El sistema Flipando estoy Lo recordaba Bueno Pero Pero Es que Es el más bueno Que hay Habéis venido a excavar Y ya sabéis Lo que hay que hacer Hablar con el piloto Cuando estéis listas Vale Venga A la zona oeste Vamos a Excavar Una vez Traijar No te alejes Mucho Eh No sé Si os habéis fijado Que También Tiene acento Catalán El robot Trozo de Chatarra Voy a De aljóber A tiempo Diccionario Albed Oh ¿Dónde vas? Ya me lo he llevado Venga Marchando Una paliza Baile nocturne Pero si es que el baile Mira Mira como los ciega 100% ¿Esto? Pero esto Está roto Jirukatala Tenga el acento De la región Claro Claro Lo entiendo No vamos El esqueleto El nueve Sí El nueve Es de los No me gusta Pero hostia Con el sistema Diccionarios Albed Están Bastante Bien ¿No? Me voy a por el otro No voy a llegar Fin de la Excavación Bueno voy a hacer Una más A ver si consigo Otro Diccionario Albed Y Y nos vamos Ya ¿No? Me ciega Se va a decir Estoy dentsy Guay Pues no os he enseñado El de la El de la Riku El baile de la Riku Mola mucho más Ya os lo he Representado Antes Pieza de ataque A Vuelve al joven A tiempo Ay Que malamente Había un monstruo Escondido Eso estaba Bajo la arena A ver Voy a ponerme La fiestera Que me hace ilusión Por el poder De Venus Yo Te castigaré Hola Carlos No se me ha llegado No se me cuenta Que la hacía Haciendo lo mismo Eh Mira que pijama Me lleva De fiesta Oye Pues ir de fiesta Con ese pijama Está muy bien Escapa fuego Pero eso mola Un montón Pues eso está Súper bien Este era pijama A ver Es un pijama De fiesta Porque los papos Si que saben Ir de pie Eh Espérate Habilidades Yunita De la maga blanca Akura Ya la quiero usar No puedo Bueno Ah magia blanca Aquí está Vale Ya sé que la he aprendido Vale Hola Vera Que tal La fiesta del pijama Claro Medalla de Zurban Yo esto lo pillo todo Eh Porque soy una valiente Supongo que si se me cava el timbul Me matan Ultra poción Ese no se ha comido Un rosco Poción Vale Bueno muy bien ¿No? Excavaciones con éxito Tres Madre mía Eh Que van a ir a perder los objetos Vale ¿Hago una maga o no? O ya me voy Ya está ¿No? El mani El mani me va copiando la chuleta Venga Vamos a hallar una de rayos Va Nos vamos de aquí ya Volved siempre que queráis Aquí estaremos ¿Te ha encantado este juego? Entonces vamos a... El resumen ya os lo spameo yo No os preocupéis Que para eso tengo un stream ¿Sabes lo que te digo? Pues sí A mí también me encantan los consumos De todo Muchísimas gracias por ese palo vaso Gente ya que estáis por aquí Yo os lo explico Es algo que siempre explico Pero bueno entiendo que viene gente nueva ¿Vale? Lo voy a explicar A mí no me importa Tres cojones que me ayudéis De hecho Lo quiero que me ayudéis Porque yo quiero que juguemos todos juntos ¿Vale? Porque para jugar sola Juego sola Sin stripear O sea Lo de jugar sola Y que la gente esté callada mirando No lo entiendo No lo veo O sea lo entiendo Pero no lo comparto Al menos hacia aquí Yo quiero que sea lo más interactivo posible O sea que si conocéis el juego Y queréis aportar Y queréis decir Pues Por favor Feel free Completamente En todos los juegos que juegue Aplicaros lo mismo Porque de verdad Que yo lo prefiero Por ejemplo Al Yakuza Lo estoy jugando fuera de Yo sola Vale 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 Hombre a ver Marroquia Entiendo que no spoileéis el juego Porque Por sentido común ¿No? Pero Ya llevas 12 Bien Vamos Vale vamos a la llanura de los rayos Que me lo han chido Hostia Combate de 3 estrellas Yo esto no sé ¿Eh? ¿Cómo lo ves? Esto lo veo muy difícil ¿Eh? No sé Macalania A ver A ver Voy a ver Macalania Si está Es igual de difícil Me voy a los rayos Venga Sí Dédalo Estoy jugando en Steam ¿Sabes? Riku finalmente Superó su miedo a los rayos ¿Sabes cómo? Dijo que acampó aquí una semana Pues vaya Pues vaya Sí Estoy jugando en Steam O sea Lo tengo también para Para PS2 Pero Me lo Me lo compré para Steam Porque Primero porque estaba barato Y primero porque No es más común Zerpa Muchas gracias por ese Polo vaso Ah Solo es por ver la escena No hay nada No me jodas Hombre Hago un combatillo ¿No? Vaya Bueno voy a hacer un combatillo A ver qué pasa Si me mata Pues me mata Si la last mission Está por ahí Ya veremos Lo que es eso Yo es que me gusta Jugar en Steam Porque Baile mudo Vamos a hacer un baile mudo Me gusta Me gusta en Steam La verdad Porque estoy aquí En el PC Se me hace fácil De streamearlo También Más adelante Hostia No me jodas Que acabo de empezar El juego Magia negra Vamos a tirarle Una agüita Eh Porque sabemos Que No metáis Aparatos eléctricos En la bañera Por Dios bendito Vale Y ahora ya Riku Pues se puede poner La ladrona Y hay una La voy a cambiar De Popstar Porque si no No voy a No voy a salir De aquí Y yo quiero subir Vamos a poner La testolera Por ejemplo Agua Agua Toma Toma Tiro Tiro En la cabeza Monstruosidad ¿Te gustó? Ay Que ilusión Me alegro mucho De que te lo pasaras bien Tío Si yo también Pero bueno Por ejemplo Cuando jugué Al Metal Gear En stream Si que jugué Con la play Y la capturadora De vídeo Pero para streamear Es que es mucho más simple Porque tengo aquí Un pollón ¿Sabes? Con la consola Con la capturadora Con todo Es más fácil En stream Y bueno Me pongo mi mandito Y la mar De bien ¿Sabes? Y el logro Se me queda Guardado Cosa que Me pesa mucho Una posición ratonil Jajaja Joder Muchas gracias Cir Me alegro Mucho De que te gustara Creo que voy a cambiar Más que nada Por Voy a poner Una tele Telequinesis Resas Me disfruté ese final Que guay Joder Muchas gracias Me alegro mucho De que disfrutara eso La rico Psique Psicobomba A ver ¿Qué quieres hacer? Creo que nada Voy a hacer un par De combatillos Y me voy Solo es para subir El porcentaje Imagino Uy Me has tapado Tengo un tiro Que es mejor Creo que lo voy a usar El tiro rápido Es Una rata Tradicionera Hombre No es verdad Yo hice justicia Tiro penetrante Tiro turbador Producen los PM Tiro mágico Tiro poderoso A ver Es que las cambio Más que nada Para poder A ver Vamos a poner A la fiestera Esta Se ha pasado La niña Ya nunca Me lo pregunté Yo creo que fue Bastante lógica Mi actuación Pero que Que vestido Es ese Arcano Hola Psique Psicobomba Vale Charly Oye Las fiestas Japonesas Me flipan En pijamas Son la leche Es por subirles Un poco Las estadísticas Vale Capita Hasta luego Aquí Lleva un tomberi El baile Asisto Como hace así Con los piecitos A ver Lo voy a volver a hacer Así Es buenísimo Vale Pues como ya estamos Vámonos de aquí Oye Bahamut Pues Si no te viste La partida No duró mucho Esta subida A ver Si te hace gracia A ver como acabó Yo te la recomiendo Porque estuvo muy guay Vale Ahora deberíamos ir ¿A qué? A Macalán Es fras de la rara Claro Ahí ves Es fras ¿Sí? Oh 13% Vamos a Macalania A ver ¿Qué ha pasado? Ven Ya hace dos años Que desapareció El orador Del templo Temakal Dicen que Su ausencia No solo está Afectando al bosque No lo he dicho Bueno vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Bueno El de las mariposas Qué pesado Golbaco Ahora Ahora te Ahora te contesto El bosque pronto Cesará De existir Sí La mayoría Sí Bebo El juego A ver La historia Es cutre En general Es cutre El juego Pero sinceramente Está muy infravalorado Este juego No está nada mal Y el sistema Es de los mejores Que hay Ciertamente Es cutre Aquí era donde Conseguías las armas Finales Bueno Al menos Las bestisferas De peluche Hay bestisferas De peluche Vamos a recorrer El bosque Sí El combate Mola un montón Y es Pero mucho No Pero que es de los mejores Tío Tiene muchísimas posibilidades El combate No sé Está muy infravalorado Este juego Lo entiendo ¿Vale? Porque la intro Pues te da vergüenza ajena A mí me da vergüenza ajena Nos fuimos de Guados En Lamy Pedimos aquí Anda Los Guados Este bosque Es del lugar Reposo Para los que tenemos Días contados Sí La animación De cómo anda Ciertamente Alto invocador Ayuna Perdóname Todo el dolor Que te he causado ¿Qué tal ha ido todo? Pues Desde que falleció Don Simos Los Guados Apenas nos diferenciamos De los difuntos Sí Es duro de ver Pero no sé Muchos ronzos Pedieron la vida A manos de Don Simos Los que sobrevivieron Juraron Vengar A sus camaradas Caídas Los Guados Nos encerramos En Guados Salam Y reportamos Nuestras defensas Pero pronto Nos fallaron Las fuerzas Incluso para eso Ahora vivimos En las sombras De este bosque Pero Mel Hasta invocadora Los Guados No somos dignos De tu compasión En el pasado Seguimos a Don Simos Sin cuestionar nada Aun cuando Su no espira En el caos total Yuna No puedo pedirte Que nos perdones Solo que nos olviden Dromel Vaya Hola Sepa ¿Qué tal? Sí Yo creo que es un juego Que hay que tomárselo Como una parodia Y sinceramente Disfrutar de su gameplay Que es Super Disfrutable Y de la estrategia De combate Que es super 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 Disfrutable Y creo que hay que tomárselo así Hablamos con Dromel Más Si le he hablado tres veces Vale, vale Te hago caso Te hago dos Insisto, insisto Que pesada la gente Que hay que irle detrás Sabes lo que te digo ¿No? Pues Dromel Es uno de ellos Que atrae a la alta Invocadora Es dos bosques Es que ahora Soy caza esferas ¿Caza esferas? Ay, qué mona Cazamos esferas Ah, sí Qué bien Entonces permite Que te dé esto A nosotros No nos es de utilidad Ah Gracias ¡Yupi! Pilotea Vestisfera Super De Pain Look Super ¿Es para hacer Una ultra ¿O qué? Hola, haunted ¿Qué tal, tío? Vale, vale Ya veo Ya veo Mira esas manos Vale Pachi, merci Gente, a los que no habéis estado por aquí Os paso un resumen de un minutillo Por si queréis ver Lo que hago por aquí nuevamente Ya sé que soy pesada Pero es que, joder Vamos a ponerle el de hielo, eh Que pensa de hielo Porque estamos en Macalania A ver si Vale Lo que he conseguido ¿Qué leches es? Es una vestisfera Imagino Que hay que ponérsela A la de Pain, ¿no? Entonces la de Pain Es la de primeros pasos Ahora mismo No, no es una vestisfera ¿Qué es lo que me han dado, tío? Cuando un personaje usa todas Ah O sea, que casi mejor Que tengan una Una más pequeña ¿No? A la Pain Creo que le voy a poner Es que la mano de santo En la Pain No sirve de nada Decisión fácil Hostia Ah, pues esto está muy bien Para la Pain Porque nos vamos de guerrera A lo otro Tampoco me hace falta más ¿Sabes? Y así ya puedo usar La mierda Vale De guerrera A fiestera Porque la fiestera Quieres que nos daño mágico Que nos va bien Para que Voy a ponerle guerrera Fiestera A la Pain A la Pain ¿Qué opináis de mi decisión? Una invocación Vale, vale Mi RPG favorito Mi JRPG Pues mira Arriba En el top Están el Final Fantasy 7 9 El Jakuta El Lost Odyssey El Jakuta Lyca Dragon El Lost Odyssey Y el Baten Kytos Esos son mis top Pero vamos Que me gustan todos ¿Eh? Yo es por hacer Un poco de ranking Pero tampoco Tampoco le hago ascos A los Tails No le hago ascos A los otros Final No le hago ascos A nada Bueno, algunos sí, ¿no? Al Resonance of Fate Le hago mucho asco Pero el resto Vale Vamos a ponerle Equipo Pain Decisión Fá Una guerrera maga negra Pero no tiene mucho No tiene mucho OPM Y la verdad Es que poder usar La vestisfera Esa que me han dado Tan fácilmente Recorriendo el tablero Rápido ¿Sabes? Así le Al 15 Es que el 15 No lo he jugado Vale, pues ya nos podemos Pirar de aquí, ¿no? No tenemos nada Que hacer en este bosque Putre Espérate Voy a ir por arriba El Bravely De la 3DS No lo he jugado Yo no tenía 3DS No lo he tenido He tenido DS Pero no 3DS No sé cómo miran Cierto y yo Que es lo que han Necesito habilidades Cierto y yo Uff Es que tiene chicha Este juego, ¿eh? Marrock No te preocupes Tiene chicha El juego Es que tos No el veig On se ha ficat? Oaka Vine cap aquí Surt ara mateix Mira el Oaka No puedo ver La previa que queda La vestida Vale El cabello del pirat Hola, Eluner ¿Qué tal? Vale Ostias Psicobomba Bailar Baile mudo Os vais a cagar Con el baile mudo Chavales Vamos a ponerle Yuna Yuna Hija Vete a hacer tus cosas De mano Esto lo he hecho Más que nada Para poder tener La habilidad De activar Todo el tablero Que habéis dicho Atención Duna Me está Me está encantando El coser Está muy guay Magia negra Venga Hielito Baile mudo Y la pain Lux super Un momento Lux super Vamos a ver Lux super De la pain Atención Se viene Se viene Por el poder De venus ¿Qué? ¿Cortana? Eso se lo Un total ¿Eh? ¿Pero qué es Esto? Uy Le he puesto a abrazar Me he dado a ir Le he dado vida Estoy flipando Es una invocación Es que no lo sabía Venga Congelar Congelar Es muy táctico Este juego Congela Enmudecer Enervar Revisa la fuerza Bueno Da igual De total ¿Qué es eso? Pues es una grandísima Pregunta La verdad Te lo digo ¿Puedo irme De este traje? No ¿Ya me quedo Aquí hasta mañana ¿O qué? No se muere A este bicho Yo no sé Me cago en la leche Me cago en la leche Un momento Un momento Vamos a habilidades De Pain Y estera Máscara ceguera Máscara mudez Susto paralizador Vale Máscara mudez Y Hostia La filotea Guerrera Vale El ropecoraza Me hace falta Y era muy rara La verdad Pero bueno A ver Es que en este juego Todo es raro Pero es original ¿Sabes? O sea Dentro de De lo raro que es Es bastante guay Las habilidades De psicomante Sí Claro Habilidades Riku Bueno Riku y Yuna Las dos llevan psicomante Atacar Psicobomba Y le tengo puesto Absorber Ahora mismo Y a la Yuna A la Yuna Le tengo puesta Ojo letal Ahora mismo Hasta el día de atrás Es original No, no Sí, sí Pero no sé Tiene bastante Estrategia El combate La verdad Andrea Aquí no puedes pasar Si no Si veus a Si veus a Lo H Digue-li Que le Que le Vull dir Un parell De cosas Aquest oc Que siempre Ens l'está liant No puedo entrar O que tengo que volver No No Mágica No No Vale Pesta Máscara 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 Ceguera Riku Bailar Pegados Sí, sí Los alvecho El catalán De toda la vida Vamos Vale Vale Y ahora la Pain Pues la hacemos Guerrerita Oye ¿Queréis Que quique con las animaciones? Hola Soy John ¿Qué tal? Pues mira Hemos pisado El templo de Jose Pero solo lo hemos pisado Hemos pisado Kilika Hemos pisado Macalania Que estoy ahora Un poco más Un poco de la vacarera Sí Vuelve al bosque Vale, vale Ten cuidado Con los geles ¿Qué geles? Los planes Oaka 23 ¿Dónde te has metido? Vale Misión Buscar a Oaka Vale Vamos a hacer una cosa Equipo Yuna Bueno Vas a empezar con esto Tú con esto Y tú con esto Está bien En un momento Está esto Lo das bien ¿Oaka es Waka? No Es Oaka No es el mismo Es el vendedor Vamos a ver Si encontramos Al Oaka Me imagino Que estará De los payuelos Exacto Vale Yuna Yuna Báilame Un baile mudo Por favor Vamos a meterle a ese Porque ese me da miedo Vamos a ver Lo que te digo Me da un poco de vergüenza Vale Ese bicho Con nombre de miedo Tengo una de las habilidades Que no ha sido Para sparmear Que habilidad Lo que no me No me mola nada Es la música de batalla No me gusta nada Me parece bastante fea La verdad Un gran sonido Sí Me han dado una bestisfera ¿No? La que me ha dado El tío ese De que es el El tío Venga Con cómic Sí Es verdad La música No me mola nada La de batalla No se le han currado Nada Tío Bueno Te he encontrado ¿Qué pensabas tú? Que te ibas a escapar De la gran Gaviota Tampoco es pa'lante O sea Tampoco Eh ¿Qué? ¿Qué? ¿No ha dicho algo? No te muevas Ahora mismo salgo El bosque está tan triste Que me amargo Ya no intervino Ya Tiene pinta Tiene pinta Vamos a seguir A buscar Al Oa Y esta Máscara de ceguera Yo que sé Por hacer algo Eh Por hacer alguna Baile Muro Vale Ya hemos matado A ese Ah pues estupendo ¿Por qué no te salieron? Voy a poner Un maje a la Un poquito Que me suba el tema Necesito curarme La verdad es que Le estoy empezando A coger Bucía Al juego Lo reconozco Oye Bailando Toma Vamos a hacer una Una cura A todos Esta Esta no tenía Pistolera Vamos a ponerle Un psicomantis De estos Se acabó El copybrake Por épico Venga Ánimo Vamos a ponernos La pistolera Que suba un poco Psicobomba La master Ball Que master Ball Muy bien Muy bien La psicoball Esa Psicoball Muy bien Ah vale Del pokémon Digo ¿Qué dice? Vale, vale Lo he pillado Lo he pillado Vale Vamos a seguir Buscando al Míralo O acá Un paca Un paca Es que corre Esto es injusto No me da El mando Voy a ponerla Hola Megatopo ¿Qué tal? Una Aqua A lente dorado Que se calle Un rato La rico Está muy mal Se muere Se me muere La chiquita Con algún pokémon No creo que pronto Veas con algún pokémon Mira como baila La rico Atención al bailecito La rico se me muere Lo estaba viendo Hacía rato Pero es que yo que sé Me ciego No sé si tengo No sé si tengo No sé si tengo Lázaro Si no tengo Lázaro Me la he puesto Seguro Pero Muerto bailando No sé si tengo Lázaro Oye Voy a quitar Las animaciones ¿Vale? Porque Te le digo Que te salió El shine Eso que es Brillante Si Si tengo Lázaro Rezar Que se me escapa El aire Ahí suena la canción ¿No? Solo me acuerdo de eso Pero me acuerdo De haberla oído En algún lado No sé dónde Pero en algún lado La he oído Venga Tenemos esna ¿Eh gente? Habemos esna Habemos esna Ah De Paulina Rubio Vale Vale Claro Vale Vamos a ver Habilidades De Yuna Habemos maga blanca O sea Habemos esna Así que vamos a hacer Cura plus Es como muy importante De hecho Estoy por aprender antes Magia blanca 2 Porque reduce el tiempo De preparación Y me parece bastante útil Aunque bueno Me faltan 5 Para la cura 2 Vamos a poner cura 2 Pero acto seguido La otra Sin duda Busca poppers Si Están chulos Eh Mierda Que es esta criatura Vale Aquí voy a tener Que usar la magia Entonces Riku Hija De momento Al baile Hostia Una de vida Vamos a curar A la cría Esta ¿Quién ha sido? Hiushi Storm Muchísimas gracias Por ese Polo guaso Un baile nocturno Vamos a probarlo No estoy segura De que le vaya bien ¿Huye? ¿Qué me estás contando? Hola Tan chanticuta ¿Qué tal tío? Ey Goirus Mercy ¿Cómo que huya? ¿Va en serio? ¿Debo huir? Hostia Pues a lo mejor Si eh ¿Cómo se huye Aquí tío? ¿Y si me hago El super look Este? Ahora pone la cara Como un pan Pero que no se puede correr No tengo piracho Vale Le acabo de dar vida ¿Cómo se huye? L2 más L2 Que no Que no Que no Que ya lo he apretado antes No va así En este juego Creo que no puedo huir ¿Eh? No puedo huir No puedo huir ¡Eh! Objeto Pirarse Venga va Vamos a intentarlo Yo que sé No tengo Con las de Félix tampoco Alma de bomba Izquierda a escapar ¡Ay! No me jodas ¿Puedo hacer eso? Pues ya no ¿No? Ya tarde ¿Estáis bien hijos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay dios mío! Vale un momento Coras de Félix ¿Dónde están? Si os he comprado antes Ordenar Auto Claro Vamos a ponerlo Pociones Eso tengo 40 Estaba calculado ¿Eh? Os habéis cagado De verdad De caguetas Vale Equipo Pain Y estera No Guerrera Por Dios Estaba calculadísimo ¿Para dónde era? ¿Para arriba? Pues aquí Lo ganó Vale Rezar Rezar Bailar Bailar Baile mudo Esgrima Sable Sable gélido ¡Qué pena! No tengo sable del otro Jorri Creo que me voy a poner Y yo no tengo la maga blanca Bueno Bailar Bailar Baile mudo No la estoy liando A ver Riku Riku tiene magia negra Si Pues venga Riku Magia negra Agüita Al entero Venga Ahí estamos Una vuelta Ahora sí Y ahora Ahora te pones Ladronzú 5 minutos Oye Recordadme Que quité Las De esto De batalla Porque son un coñazo Las animaciones ¿Verdad? Muchas gracias Muchas gracias por decir Fue algo así Sable gélido Voy a meterle Vaya mierda Vale Así Para que salten La primera vez Sí A ver Preferencias Nuevo look No No Vale Vale Venga Bien No tiene PM La niña No pasa nada Me gasto Un ether Vamos a poner Equipo De Yuna Vamos a hacer Que sea Popstar Y tú Pues aquí De ladrona Estás bien Y tú Pues aquí Estás bien A ver La losa Esa no me gusta La de la Pain Porque tiene muy pocas opciones Pero bueno De momento Para probar La invocación Esa random Pues está bien Vale Hasta luego Activity Bailar Baile mudo Vamos a tirarle Una ultra A nadie Porque se ha muerto Joder Qué pesado Vale No pasa nada Vamos a hacer Un rompebrazo Vale Vale A la Yuna Vamos a ponerla Aquí Porque se llama Vale Lo del rezar Mola bastante La verdad Vamos a poner Telequinesis Que la sube Un poquito Así Vale Qué hora es Gente Son casi las cuatro No veas Chicobomba Oye Oye Pues la Psicobomba Mete Está bastante bien Hostias Se ha muerto Vale Rompecoraza Ya la tenemos Riku Tiene magia Blanca Se ha muerto No se lleva Experiencia Menos mal Que me he comprado Con las de Fénix Si la bola De guardar Está por aquí Cerca Pero bueno Por si acaso No hay casi Música ¿Verdad? Lo veo muy silencioso Esto Espera Y para tener Dos Otra vez No Por favor Mira Vamos a hacer Bueno Voy a tirar Una psicobomba Por subirla Un poco Si Verdad Que es muy Sútil No lo sé Mira Riku Oh No Esto No Si voy bien Ahora Las he puesto En corta ¿No? Las escenas De Ay Así mejor Tío ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Mucho mejor Si Sin escenas Se Va mucho más rápido El juego A ver Son divertidas Pero claro Vamos a guardar No sé Si es por aquí O por el otro camino Pero bueno Voy a probar aquí No 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 Era por el otro camino Mi pistolera No tiene Magia negra Acqua ¿Dónde? ¿Dónde el beso? Ah Vale Entiendo Seis horas Seis horas de juego Ya Pero porque No Pero porque Ayer estuve Farneando Pero ahora Te lo voy a explicar Y lo dejé puesto Un rato Y me fui a hacer Cosas Y se me dejó Puesto O sea No son seis horas Reales Ni de coña ¿Por qué no llego A la puta Magia Danza Soy idiota Voy a perder Yo solo Si además Tiene defensa Contra eso No sé Por qué Lo hago Voy Enreda Me muero Hasta luego Hasta luego Yo no me acuerdo Que zona Era esa La verdad Te lo digo Creo que era Como hacia la derecha ¿No? Ahora Vale Creo que sí Voy a atacar la bola Y era En la bola Hacia la derecha Ah mira Está ahí Ahí No No era aquí Era aquí Vaya 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 Cuanta gente Viene hoy Por aquí Aquí no parece Que haya nada Ah Está ahí Finalmente me habéis Atrapado ¿Eh? O acá Para serviros Le compré Le compré la casa Del viajero A Rin Pero entonces El templo vecino Se hundió en el lago Y mi negocio Se hundió con él Qué mala suerte Ahora los albet Han venido a que les pague Y no están de humor Para excusas Podrías esconder al viejo O acá por una temporada Te lo recompensaré Te lo prometo ¿Qué hacemos? Parece que está en apuros Esconderle en el barco volador Gracias Galeamus Lo subo a YouTube Pero Pero no No tengo contenido regular Ni Ni monetito Ni tengo Nada O sea Por si alguien se lo pierde Y los quiere ver Pues ahí estarán subidos ¿Vale? De hecho Te digo que los voy a subir Todos Para Para no tener Problemas en tweets De De Kiraik Y cosas Todo barato Estupendo Estupendo Me gustaría volver A Cuento Salam Vale Pues ya me puedo ir ¿No? Misión cumplida Ya nos podemos ir De hoy Cuando le Vale Vamos a guardar Y vamos a visitar Otra ciudad O sea Os lo pongo por aquí El canal Por si queréis ver Algún directo Indiferido Pero Ya te digo que son Directos indiferidos ¿Eh? No No son Vídeos currados Ni nada Simplemente El directo de aquí Pues lo subo Bebel Vámonos a Bebel Fácil Una estrella ¿Te han dado Una losa de hielo? ¿Losa de hielo? Bebel Sigue siendo El corazón de Espira Y es el lugar En que nadie Así Aunque es mi ciudad natal No tengo muy buenos Los recuerdos Los recuerdos de Vale Otro templo de Bebel ¿Qué es que hacía Por YouTube? Pero bueno Ya te digo Que no tengo canal De YouTube propiamente Simplemente Tengo una base De datos Donde guardo directos Que quiero guardar Y ya está No hay más Estaba chula La ciudad Es verdad A ver La losa Que habéis dicho ¿Me han dado Una losa de hielo? Ah Reina de los hielos Cállate Pues si me han dado Una losa de hielo Sí Claro En esta losa Lo suyo Hostia Pues a lo mejor Se la pongo a peine Porque al final Puedes tener magia Sin necesidad De De ser maga ¿Sabes lo que te digo? ¿No? Me estoy Me estoy explicando Es un canal de YouTube Pero no es un canal de YouTube Es mi Mi Gmail Es mi mail Tú también tienes Gmail Porque también Porque también tienes Un canal de YouTube O al revés Tú tienes YouTube Porque tienes un Gmail ¿No? Si tienes un Gmail Si no, no Pero Estrela del Pop Y este ¿Vamos a compensar? Pues sí No lo descarto Claro Pues creo que se la voy a poner A peine Que ya me va bien Que tenga el La vestisfera Esta Cuando pone habilita Te da Sí, sí En cuanto recorro eso Te da la habilidad Sí, lo he visto Lo he visto Bueno, pero está bien Ya le va bien La de la ayuna Tengo que mejorarla un poco Porque no está muy bien Pero bueno Vamos pa'l Sí, sí Kuki Lo he quitado Lo he quitado Porque era Era muy heavy Pierdes como mucho el tiempo ¿No? Esto Es gracioso Pero Mira, buen El que está A final del puente Vale ¿Este? Afortunados Que son capaces De cambiar Voy al templo A ver qué hay Como engancha la historia ¿Eh? Sí, sí ¿Yuna? Bienvenida Alta invocadora Por fin has decidido Unirte a nuevo Yevon Tu presencia Nos honra Brasca Kenka Que en paz descanse Estaría muy orgulloso De ti Llamaré al director Inmediatamente Disculpa Qué plasta ¿Verdad? Se han vuelto Unas heríes Vámonos ¿Qué te pasa, Juni? Es que querían Que me casara Con el hijo Del presidente De nuevo Yevon Pero dice que no Por eso Prefería no verle ¿Yuna? Tienes razón Vámonos Eh, pero No No, derecho Ya veo Viene por el role Sí, total Recon out Encantado Yuna Soy Varaday El director De nuevo Yevon Mi amor Eres el hijo Del presidente Ah, el presidente Dimitió hace poco Y su hijo El director También Estaban sedientos De poder Tuvimos que pedirle Que se fuera Ahora los miembros Más jóvenes Dirigimos el partido De forma democrática Claro Siento lo que Ha ocurrido Por lo tanto Yuna No soy yo Al que querían Casar con la Alta invocadora Mi amor ¿Ah? Eso no significa Que no apreciemos Tu ayuda Todo lo contrario Entiendo Que tus sentimientos Hacia Yevon Sean confusos Pero espero Que puedas Dejarlos de lado Y unirte a nuestra causa El mundo Está cambiando Y muchos Tienen dificultades Para aceptar Nuevo Yevon Quiere ayudar A los que se sienten Perdidos En esta era De cambio Y ahora Si me disculpáis Tengo asuntos Que atender Mi amor Ah, y si encontráis Alguna espera Del pasado Despira Avisarnos Por favor Invocadora ¿Qué te ha parecido? ¿Eh? ¿Eh? Basta de chachara ¿Y ahora qué? Hasta luego verano Sin pantalones Avisua Amercia ¿Entro al templo? Bueno, tarde Porque ya he entrado ¿Entrás? Mira, mira La que está hacia Del pasillo Vale, vale Este Decidimos mantener El nombre de Yevon Para no olvidarnos Del pasado Si has venido A ver al director Torvárala Y sube a la góndola Cuando subas No armes barullo ¿Eh? Bonita Aunque soy el director En realidad Hago un poco De todo Mi amor Toma un pequeño detalle Para celebrar Que nos hemos conocido ¿Vale? Soy consciente De que no eres Una de esas personas Que se puede comprar Con obsequios Bueno Depende Vale ¿Y esta tiara? ¿Qué leches hace? Tiara, tiara, tiara Importantes Aquí no está Voy a ir mágico Ah, vale, vale Vale Pero ya tenía una Miedo al hielo Defensa Mudez Aumenta el poder Y la defensa mágica Ah, bueno Pues está muy bien La tierra De toda la vida Sí, sí Bueno Ya me puedo ir Entonces, ¿no? Niña Sube Venga Volvemos La música No me acompaña Nada en este juego Tío Nada No me dan ganas De jugar No me motiva No me dice nada Muy mal Un cero En bandas horror De verdad te lo digo Vale Pongamos que el What can I do for you Es como la mejor canción Que haya sonado Hasta ahora Hola Naya Re-welcome Ya Pero, o sea Es que no En ningún sitio He dicho Hostia La música Me está metiendo Dentro, ¿no? Todo lo contrario De hecho ¿Qué le queda? Hombre En jugabilidad Un 10 O sea En sistema De combate Un 10 Te lo tengo Que decir Patín azul De corazón Súper genérica Súper genérica Y además mala Porque no te No te Aunque sea genérica Puede ser buena Y meterte ¿No? Como la Pero Pero esta Es que Bueno ¿Dónde vamos? Yo con 13 Lo flipo A ver El 50 A lo mejor No Pero es Bueno Es que Yo al final No No pongo Elementos Por encima De otros O sea Normalmente Me parece Por igual Oye Vamos a Zanarkand Vamos a acabar La ruina Zanarkand Que es la siguiente Parte de la historia No Y ahora Y ahora ya Los monstruos Yo creo que Ya podremos Con ella Si Manny Es que Yo creo que Tampoco hay que Petarse todas las secundarias Ahora ¿No? Las bestisferas De joder O bueno Vamos al río De la luna Va Vamos al río De la luna Y luego Vamos a Zanarkand Ya Estoy por el job Vale Vale Igualmente Me 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 agobio De conseguir Muchos jobs Porque Básicamente Tengo muchos Que subir Entonces Si algo ha cambiado Es que ahora La gente Sonríe Más A mi Es como Si por fin Tuvieran Tiempo De apreciar La belleza Que les rodea ¿Qué? Gente Disfrutando De la naturaleza Es muy tranquilo Es verdad Cada vez Que hay más Más gente Que viaja Para conocer Mejor es vida Gracias a ti Yuna Ya no he He hecho Nada Venga Ponte Una medallita La verdad Es que no he hecho Nada Fuimos todos O sea No se Flipe Eh Este Toby Es muy Impaciente Estoy Esperando Que llegue La carga Voy a Voy a Protocinar El espectáculo Extraordinariamente Extraordinario No nos Veráis Así Tobli Si 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 Estamos Tranquiloso Decontrate Contigo Por Gente Pasad Por Alegre Y Parad Eh Suena divertido Vale Ya Vendremos Vendremos A verlo Es verdad Que no Puedes Tu pabón Vámonos Vale De hecho Somos Cazasferas Eso Venga Escuchémosle Es que mi vida Ayudate Otro Vuelto De Luca Claro ¿De dónde Puedes Voy a Buscar Materiales Vital Totalmente Importantes Para el Espectáculo Claro Ida A verle Eso ¿Por qué Nosotras? Porque Trato De hecho Vale 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 Pues hay que ir Al templo de Yose A buscar A ese colega ¿No? Pues vamos ¿No? Ah Hasta el principio De la zona Por aquí No Por aquí Vamos al camino De Migen ¿No? No me acuerdo Me acuerdo Me está estresando Es que mira Como camina Ahí va bien Vale Vale Esta zona Está llena De rateros Es peligrosa Vale Muy bonita La música Muy bonita la música Bien Voy a abrazar Con No sabías Que te faltaba Dice Me lo creo Bailar Baile mudo Os vais a cagar Vamos a hacer Riku Magia negra Fiesta Atacar Atacar Piro Oye El abanico Vaya leche ¿No? Buenísimo Para echar la siesta La verdad es que A mi me saca Bastante Del Que pena Tío Que es una pena Que sea tan hortera Todo Y tan Y la banda sonora Porque es que Joder El sistema Está súper bien Tengo problemas Sí, pero es una Una pena La verdad Y con un abanico Los tumbos ¿Eres el ayudante De Tobli? ¿Sois amigas Del jefe? Sí Relájate Y deja que te escoltemos Hasta donde está Tobli Gracias Vale Yo cerré Muchas gracias Por ese Pomo guaso Welcome ¿Qué tengo que hacer? No No me he enterado Pero bueno Imagino que Evitar que Que vengan Maleantes ¿No? No 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 Dame eso Oye No veas con la fiestera ¿Eh? Como me Mira el abanicazo Súpenso Sí No 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 está bien No Vamos Venga Venga Bendito No 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 A la Pain mete más Así que de guerrera, ¿no? Toma esto Tonto de laguna Vale, pues este es el mini juego Estamos al mismo nivel ¿Qué me estás contando, Carlos? He farmeado He farmeado Toma, vanicazo Oye, la fiestera mola un montón Lo que pasa es que va descalza Va en calcería Me falta Tengewinkie Oh, no, bandidos No se asaltan No vas a llegar Ay, virus Vale, don Clash Hasta luego Que vaya muy bien Que no sea nada Vale Uy, son casi media, ¿eh? Venga, pues haremos esta misión Oye, tú Y ya está, ¿eh? Entonces, el próximo día Sí que hacemos La buena La de Zanadre Pero bueno ¡Hachi! ¡Hachi! Muchas gracias por esa suscripción Me cago en leche Pero bueno Pero bueno, bueno, bueno Muchísimas gracias Por ayudarme Y colaborar en el canal Os lo agradezco un montón Me cago en la leche Muchas gracias Muchas gracias Chachi Hachi Perdón Chachi Digo chachi Joder, muchísimas gracias De verdad Hostia Se le afecta la feguera Este me acuerdo De detenido Momento Que este mete Vamos a poner La warrior Vamos a poner La fiestera La riku Mira el pijamita De la riku ¿No es mono? La riku No mete tanto Claro Porque la otra Tiene más fuerza Más fuerza Básica Vale La yuna Se ha quedado Temblando Temblando Desalegido ¿Cómo hablaba? Ay, 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 ay ¿Cómo puedo? ¿Qué te agachaste a ellas? Sí, sí A ver, ayuda Ahora un espectáculo Són paso de ser un éxito Redundo Toma Lo prometido Cazadora Y tomad esto también Por todo lo que habéis hecho Protección solar Y otra cosa que no la he leído Porque la he pasado sin querer Esta La gente considera como vosotros Sí, señor De nada Solo recordad Que las gaviotas Os han ayudado ¡Galletitas! ¡Luca! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Luca Muchísimas gracias, tío Por ese ray de aso Mi amada galleta Toma esa ray Buena gente Que venís con el señor Luca A Calderaro Que es una máquina El puto amo Cuántas galletitas Hola, Raven ¿Qué tal? Gente, welcome Estamos jugando a esta maravilla De jueguito Está todo bien No estamos mal Bienvenidos a los que venís De parte de galletas Vale, pues venga Ya nos podemos ir de aquí, ¿no? Pasen, pasen y vean Pasen y vean El espectáculo ¿Dónde está la maldita bola de guardar? Vamos al barco ¿Qué es cuando hay? Salvar Tú solo disfruta Salvar Tú solo disfruta Siéntate y disfruta Del videojuego Vale ¿Qué? Un sitio más Ya que la galleta Nos ha hecho el pedazo de raideo Es que deberíamos ir al San Alcan Lumeo Muchísimas gracias Por ese follow waso Gente Mañana Mañana es miércoles, ¿verdad? Mañana haremos fighting ¿Vale? Lo digo porque Si venís del stream Del galletas Lo más probable Es que os guste Ese tipo de contenido Así que mañana Mañana sí que haremos fighting Y el viernes Volveremos a jugar a esto El jueves no puedo streamear Pero el viernes Volveremos a jugar A este juego Tengo un resonante Porque tienen Un juego que ocupa dos páginas Que se te lo van a dar por Twitter Sí Claro Claro, claro Pero igualmente No pasa nada Y vamos haciendo Y yo qué sé O sea, si no ya me miraré una guía Pero si Como hicimos con el Suicode Suicode Pues iba diciendo Ahora esto Ahora lo otro Ya está Quien quiera participar Pues que participe One Shy Pony Muchísimas gracias A ti también Vale, Miguel Hasta luego Que te vaya muy en el currete En realidad Yo iba a ir saliendo Porque son las cuatro y media Ya Me sabe muy mal Porque ha venido El señor galletas Tío, estoy por quitar la música Y poner Poner yo ¿Sabes esta? ¿A qué le pega más? ¿Has venido la apuesta? Oye Pues Poca broma Mucho mejor Poca broma Porque no está nada mal ¿Vale? Vale Gracias por ver el video.